Soy Juan Pablo Herencia, alias Vanzetti. Sí, de los dos es de la guitarra. Este es el momento más vistoso de mi relación con Medina Zahara, cuando tocamos en la inauguración de la columna Sin Fin, un homenaje de Juan Serrano a Constantín Brancusi. Cuando Juan y los amigos de Medina Zahara nos hicieron el honor de contar con nosotros, el conjunto arqueológico se metió en mi labor creativa para siempre y de manera oficial, pero mi relación con Medina ya venía de antes y era precisamente en forma de camino. Así. Soy oriundo de Castro del Río y seguramente por eso no tuve la fortuna de que en el colegio o el instituto me llevaran a Medina Zahara, así que no tengo los recuerdos asociados a la infancia que muchos de mis conocidos y conocidas tienen. Seguramente por eso me desquité en cuanto pude. A la primera que tuve ocasión me llevé de excursión a la compañía de teatro que tenía entonces, color persona, estos, a visitarla. Cogimos nuestras bicicletas y allá que fuimos, y ahí comenzó a formar parte de mi existencia y mi trabajo como músico. Con una bicicleta. El camino en solitario, en silencio, sumergido en mis propias ideas, encima de una bicicleta, siempre pasa por Medina. Habré hecho la ruta que sale de Córdoba, donde vivo, y que pasa indefectiblemente por Medina Zahara cientos de veces, siempre en bici, casi siempre solo, casi siempre en silencio. Y su presencia a lo lejos, como si me observaran pedalear cientos de años silenciosos como yo, ha sido y es la mejor de las compañías posibles. El camino pasa por Medina, y como todo camino, te deja marcas que en su momento pueden parecer el último dolor, pero que después no puedes, ni quieres, borrar de tu cuerpo. La presencia flotante de Medina Zahara, por encima siempre de mi propia ruta, me envía recordatorios de que mi velocidad es pequeña, comparada con la de los siglos, que mi presencia en este mundo es transitoria. Ya se encarga Medina de susurrarme, hasta yo, que soy un titán a tu lado, desapareceré algún día. Me recuerda que la riqueza está más relacionada con el agua y su murmullo que con el oro o los datos. Que el único destino y el único legado posible para el ser humano es construir recordatorios de su brevedad a base de intentar negarla en piedra. Que la quietud implica de venir, y que toda ruta te lleva al mismo punto, una y otra vez, como un sísifo en maillot y casco. Que es lícito parar, porque el camino es largo y se va a hacer corto. Medina Zahara se sitúa a la orilla de mi propio camino y se encarga de ser un faro en la distancia, un recordatorio, una meta volante y una silenciosa maestra que me da las lecciones que luego arraigan en mi música y en mi día a día. Así es mi maestra, imponente, rica, silenciosa, implacable, bella hasta decir basta, que no hace distinguos cuando mira desde lo alto nuestra insignificancia, universal. Si hay algún pasaje en mi música que le explica esto a alguien, se lo debo a sus calladas lecciones. Mientras no me fallen las piernas, mi camino seguirá pasando por Medina. Y cuando me fallen, espero que mi inmovilidad esté a la altura de mi maestra y pueda explicar con mi silencio al menos una pequeña parte a los que tracen su solitaria ruta detrás de mí. Amén. 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 Amén.